¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nosotros acá en Hualpén, a escasos metros de este lugar, se encuentra la Policía de Investigaciones realizando las pericias respecto de la muerte de un hombre quien recibió varios impactos de bala en la calle Estambul. Esto es la población 18 de septiembre, también conocida como la emergencia. Los familiares trasladan a este hombre que fue identificado como Marcos Urzúa Jarpa, de 34 años, es trasladado hasta el consultorio de la comuna donde muere minutos más tarde, producto entonces de las lesiones que le provocan estas balas, que de momento se sabe que es más de una, no se ha dicho con certeza cuántas son. La Policía de Investigaciones realiza las pericias, los vecinos están conternados por esta situación. Este hombre habría ido a visitar a su madre y a escasos metros de ese lugar habría recibido entonces estos disparos que según los vecinos habría sido producto de una camioneta que pasó y desde ahí le habrían disparado. Eso es algo que se está indagando y que se está viendo entonces en el lugar del suceso. Quiero invitarte a que pasemos a escuchar declaraciones tanto de la Policía de Investigaciones como también de vecinos que se refieren entonces a lo ocurrido durante esta mañana ahí en la calle Estambul. La madrugada de hoy se habría producido un incidente al interior de la población 18 de septiembre en la comuna de Hualpén, por lo tanto se están realizando algunas diligencias tendientes a establecer la participación de terceras personas en el deceso de un sujeto de 34 años quien habría recibido algunos impactos de balas al interior de la población. Mire, yo no sé por qué, supe nomás que cuando sentí los disparos nomás y mi sobrina gritaba, el marquito, el marquito decía mi sobrina y yo miré para allí y vi un bulto botado ahí pero más no. Sí, lo vi a las seis y cuarto ahí salimos y me saludó como todo chiquillo nomás pues. ¿Cómo lo vio usted? En bicicleta bien estado, claro, un poquito con trago andaban, pero poquito, no, no era para tanto. Claro, un vecino que no podía creer lo sucedido, lo había visto solo minutos antes de que ocurriera este hecho, él nos hablaba acerca de las seis, un cuarto, cuando esto ocurrió se estima a eso de un cuarto para las siete de la mañana, entonces en este pasaje donde se continúan las pericias para dar con el culpable de estos disparos que de momento no ha sido detenido, se está trabajando entonces tras la pista de este hecho. Les vamos a estar contando todos los detalles de lo que va a ocurrir también de la investigación policial y de todo lo ocurrido ahí en 18 de septiembre en esta población, por supuesto, en nuestra edición central de TVU Noticias. Que estén bien. Buenos días.